Gózalo, gózalo, para todo el Perú, somos Aborri Latino, escuchen esta linda música, en la trompeta de Freddy Ramos, Fenshul, Latri, Latri. Fenshul, 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 Latri. Para la virgencita ñachicha con cariño Milga colonia, sabor latino Otrita, otrita, así, así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquilla, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle Chiquilla, ábreme la puerta Ábreme, ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Oiga, con cariño, con cariño Con cariño, joncito Vamos, joncito Fuego récords Luz de Estampia Con cariño Somos sabor latino En el mejor local 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 Vamos, chica, casana Eso Para la profesora ¡Un sabor latino! ¡Eso! En la trompeta Freddy ¡Hencio! ¡Eso! 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 ¡Eso!